¡Viva! ¡Libertad! 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 ¡Abajo el hombre! ¡Abajo la miseria! ¡Abajo el desempleo! ¡Abajo la recesión! ¡Abajo! ¡Como fue! ¡Como fue! Si no tienes terror en tu comuna Seguiremos adelante con nuestra lucha por la libertad de Cuba No nos va a meditar Nosotros seguiremos la lucha por la libertad Por tanta miseria que está sufriendo en el pueblo de Cuba ¡Libertad para el pueblo de Cuba! ¡Ilibertad! También para apoyar, en la calle, otro 18 La campaña por elecciones libres, ciudades y competitivas A favor del pueblo, a la que el pueblo elConen de Settings A favor del pueblo. En la calle, a favor del pueblo por elecciones libres, frutales y competiciones. Bien libre.